En que yo estaba pensando, por eso que uno no puede estar pidiendo cosas de noche Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, que estén cargadísimos de buenísima vibra Espero que me hayan extrañado, pero si ustedes me extrañan es porque a ustedes les da la gana Porque si ustedes van a Instagram, ustedes van a verme todo el tiempo Especialmente ahora que ando viajando y cosas así Señores, por cierto, yo no me puedo resistir y yo estoy grabando este video justo antes de irme para un viaje ¿Por qué? La única razón, la verdadera, la original de todas las razones Es que hay muchas de esas piezas que me las quiero llevar al viaje Entonces no las quiero ensuciar para después venir y decir, oh, of course not Entonces yo dije, las voy a grabar ahora para así llevármelas en paz y disfrutar de mis outfits Ok, yo siempre me pongo a hablar de otra cosa, pero este tema que voy a decir a continuación Sí es realmente importante Todos los sorteos que he hecho en los videos anteriores y todas las gift cards que he regalado Ya fueron entregadas, todo fue como que lo hice, lo cumplí, soy una señora que sabe de dónde viene y para dónde va Así que en este video, a ti que estás viendo, te estoy regalando también un Amazon gift card con un valor de 50 dólares O dependiendo si tú quieres intercambiar eso por una orden de compras en SHEIN que puede ser de 50 dólares o de 35 dólares No sé, podemos coordinar cuando ya haya sido elegido el comentario ganador Pero mientras tanto, lo que sí está en tus manos es ir ahora mismo a los comentarios No ahora mismo, no, porque cómo tú vas a ir ahora si tú no has visto el video Tienes que ver el video porque lo que vas a comentar para participar, para ganar el Amazon gift card o la orden de compra Es cuál fue la pieza que me quedó mejor de todas las que les voy a mostrar Porque es un pedido como bastante como que extraño Pero nada, Yarianos, yo creo que es momento de que yo diga, comencemos Si ustedes están viendo unas sombras en mi rostro como que nada que ver Es porque estoy grabando sin luces Es que, eso es un cuento que les haré otro día Pero disculpen esta iluminación que hace que el rostro se vea como mal Porque así no es que funcionan las iluminaciones La luz debería venir de frente y de lado Y uno nunca desde arriba, gracias Pero yo no tengo que estarme disculpando porque el que es lindo, es lindo Y punto concluido, así que acéptenlo Vamos a comenzar con la primera pieza que es esta Señores, yo tengo que admitir que yo como que tengo un buen gusto Porque yo pido cosas exóticas en Shein No ando pidiendo como que lo mismo aburrido que pide todo el mundo Lo dice una persona que pidió como 5 camisas blancas Así como que no dicen nada, no comunican Pero bueno, ese no es el punto El punto es que esta es la primera pieza Y digan la verdad, no Señores, I like it like that Me encanta mucho Y me encanta porque me la puedo poner yo sola Porque ese es uno de los problemas, señora, de vivir sola Que ya yo tengo que considerar las piezas que yo me voy a pedir incluso Porque hay piezas que tú necesitas ayuda para poder entrar en ellas Para que te suban el zipper, para esto, para aquello No, mi amor La gente como yo necesita ser autosuficiente Por lo que agradezco un zipper de frente Me encanta La siguiente pieza es este sexy Re contra sexy Realmente pantalón blanco Que viéndolo así desde afuera Señores, yo juraba que no me servía Miren eso Miren qué chiquitito Lo que quiere decir Que yo como que estoy en forma Porque yo dije yo Ahí no entro Y señores, pues yo entré Y yo dije Qué impacto En verdad, yo pienso que me queda como un espectáculo Pero no sé qué piensan ustedes Síganme en los comentarios Y recuerden que diciéndolo en los comentarios Están participando también La siguiente pieza No, pero esto está Bello Único Colorido Irrepetible Digan la verdad Señores, esto se presta para un montón de ocasiones Júntense conmigo si ustedes quieren aprender a pedir piezas exóticas en Shein Gracias Me encanta mucho No sé Lo raro Como que asimétrico Los colores que se parecen Pero que no son exactamente iguales No sé Hay muchas cosas en esta pieza Que me dejan así como que encantada Ay, yo no sé Yo sé que va a haber opiniones mixtas Va a haber personas que van a decir No me encanta Y va a haber otras que van a decir Me encanta Seguimos con este vestido Que Me disculpan por alabarme a mí misma Pero What in the freaking world What in the freaking world No Ay ¿Qué es lo que yo hice? Ok Me pasé de la raya Pero señores Está increíble A mí me parece que es un vestido bello Para una celebración Así como Tu cumpleaños Que por cierto Ustedes vieron mi celebración de cumpleaños Yo grabé un video para YouTube Pero después dije Ay, ya mi cumpleaños pasó No sé si subir o no subirlo Digamos en los comentarios Si lo subo o no lo subo Pero sí Yo grabé como un behind the scenes Todo lo que yo hice este día Y cómo me preparé para mi fiesta Porque Moví el bote Que eso no tiene nombre Señores Yo estaba ahí Perreando hasta el suelo Con mi papá Y mis mejores amigos Por si acaso Para que no anden por ahí Creando rumores Gracias No me tiren hombres Porque todo el mundo me ha tirado el in Pedí el in Que voy a tener que dejar de ser amiga de él Porque me puedo ayuntar A los futuros prospectos Porque todo el mundo cree Que el in y yo Somos algo Señores No Nosotros somos amigos Muy amigos O sea casi hermanos Desde hace más de 10 años Y no Crean en mí por favor Pero bueno Hablando del vestido Díganme que ustedes opinan A mí me parece una elección espectacular No puedo parar de agarrar mis Partes íntimas Mientras se los muestro Así que creo que es mejor que yo pare de hablar de él Oh my No, 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 no Es que yo De verdad Que me merezco un premio Porque es que yo a veces pido cosas en jean Que yo digo Wow Eso lo pedí yo Me encantó mi selección Este vestido Es una excelente elección Lo siento Y yo ya me lo puse Ay pero que rico Yo olí hace días Señores Que rico huele mi perfume Me asusta Pero me gusta Está muy bella esta pieza Yo les voy a mostrar Como se ve puesta Es un poco como que extraña Pero de verdad Se ve clásica Se ve como media finita La tela Es bien buena Por cierto Ahí debajo de la cajita de información Están todos los links directos A las piezas que yo pedí Y pásense por ahí Porque también les deje Un código de descuento Para que en su próxima compra en Shield Ustedes como que tengan Un cariñito ahí en el precio Señores Me encanta Yo no sé si se ven bien Los colores en cámara Pero sí Esto está de todo La siguiente pieza Es una pieza como que muy artística Yo la pedí Y me llevó exactamente Lo que yo pedí Y por eso yo me enojé O sea yo quería que me llegara Algo diferente Pero después Yo recordé Es que eso era exactamente Lo que yo pedí ¿Quién me manda? Así mismo se veía en la foto Así mismo y todo el mundo Te quedó a ti ¿Qué tú querías? Que te quedara diferente Bueno ok Eso era yo Hablando conmigo misma Pero sí Señores Era como una cosa Como artística Yo me sentía como pintora Freelancer Y me pedí esta pieza Para algo diferente Para crear un look Y yo quería que me quedara Brincacharcos Pero no me quedó Suficientemente Brincacharcos Porque yo esperaba Que me quedara más arriba Para que se viera más extraña Pero ahí hubo como Un fallito Fue un poco más larga De lo que yo pensé La pieza Pero sí ¿Qué ustedes piensan De esta pieza? Yo tengo emociones encontradas Ok Cuando tú ves Que ya yo me puse esto En tres ocasiones Antes de grabar el haul Y este pedido Me llegó como el 8 de abril Tú tienes que saber Que hay algo Hay algo En estos zapatos Me encanta Señores Vayan ahora mismo Y pídanse Estas zapatillas Señores Llévense de mí No se van a arrepentir Yo sé lo que les estoy diciendo Yo hasta las usé Para mi cumpleaños Yo cambié Mis zapatillas oficiales Por estas Señores Que tienen que comprar Estas zapatillas Me encantaron De verdad Estas botas Señores Desde cuándo Desde cuándo Te estaré esperando Desde cuándo Estoy buscando Ok El caso es que Oh my freaking goodness Miren eso Miren eso Ay qué rico El olor como a zapato nuevo Yo soy rara Por decir que ese olor es rico El punto es señores Que estas botas Están espectaculares Únicas Bellas Irrepetibles Se las recomiendo Al 200% Vayan y compresen Señores Cuando yo les digo Vayan y compresen Es que el asunto es grande Si ustedes son personas Que disfrutan Usar botas What are you waiting for? Y en los siguientes Otra cosa Que ya lo siento Estás requete usada Desde el día Que yo abrí Esa caja Esta se convirtió En mi cartera oficial Yo le saqué todo Para el video Por dignidad Pero ahorita Aparece algo mío Aquí Oye Sabía yo Que se había quedado algo Por cierto Eso huele tan rico Pero señores Me encantó esta vaina Amo esta vaina Bueno es que tal vez Ustedes no usen esa moda Pero hace tiempo Que yo necesitaba Una bolsa así Que la ocupiera de todo Y señores Se convierte en mochila Señores Señores ¿Por qué? Ok Lo que sigue Es bastante sexy Pero como que tiene un toque Que me mató O sea yo dije Yo tengo que pedirme ese bañador Díganme si este bañador No dice Brasil Por todos lados Se ve exótico Se ve como que Con esas prendas Yo no sé Bayarianos Yo me enamoré Cuando esto esté puesto Yo sé que todo va a tener sentido Es que todo está demasiado lindo Señores Miren la parte de adelante Del bandi Señores Háblenme de eso Ay no A mí me encantó Yo a este bañador No me lo he puesto No me lo he puesto Pero ya Así Desde afuera Ya le doy un 20 de 10 Y dependiendo Como me quede En mi escultural figura Podría llegar a ser Un 100 de 10 Seguimos con Este vestido Que yo me imagino Que va a ser un mega hit Yo me imagino Con este vestido Pero como en un estudio Algo como que Llegó La caballota La perra La diva La potra No sé Me gusta No sé Cómo me vaya a quedar Me va a quedar bien Hay que ser positivo Porque lo importante Es la percha No la pieza Aunque la pieza también Porque uno Encuerado ¿Qué es lo que uno aporta? Nada Todos tenemos lo mismo Cuando estamos encuerados Así que Anyways Señores Miren esto Esto me encanta A mí como que me asusta Por las sombreras Porque yo tengo los sombreros Como muy pronunciados Ya por naturaleza Pero Es como que me asusta Pero me gusta Así que no sé A mí como que Yo sé que esto Como que va a salir bien Ustedes van a estar viendo En pantalla Cómo me queda Pero la foto oficial De este outfit Espero hacerla En un estudio Ok Este vestido Yo tenía como dos meses Tratando de pedírmelo Y cada vez que yo lo iba a pedir Estaba agotado en mi size Incluso esta vez Cuando yo me lo pedí No fue en mi size Lo cual me quilla Pero ese no es el punto ahora El punto ahora Es que finalmente lo tengo Creo Supongo Tengo que ponérmelo Porque no sé cómo me queda Supongo que tendré que llevarlo al sastre Señores Me gusta mucho esto Yo sentía como que Yo iba a ser parte De la familia Adams Cuando me pusiera Este vestido finalmente Eh Ustedes van a estar viendo En pantalla Lo que yo aún no sé Cruzo los dedos Y tengo fe De que me va a quedar bien Pero si no No hay problema señores Yo lo voy a llevar al sastre Y lo voy a transformar En un vestido mi size Porque uno no se puede rendir Ante cualquier piedra En el camino Jamás Si no hay mi size Mi amor Yo no lo compro cualquier size Y yo resuelvo luego Y para finalizar Les voy a mostrar Las camisas que me pedí Porque por alguna extraña razón Yo en el momento Que hice el pedido Entendía que yo Estaba en una necesidad De camisas blancas Lo cual no era realidad Pero bueno Anyways Esta sí me encantó Ok Me voy a dar crédito a mí misma Vamos a empezar Me encantó Porque tiene esos detalles En las mangas Y en el cuello Así que sí O sea Esto sí fue una buena decisión Porque al final ¿Qué hace una camisa blanca? Eso solamente aporta O sea No es como que sea un gasto Porque sí Esta yo también considero Que fue una buena decisión Porque es como que De un material No sé Como ¿Cómo que se dice eso? Parece como satinada Eso me gusta Ok Vamos otra vez con el Me asusta Pero me gusta Porque no sé Cómo vaya a quedar eso realmente Estas dos No sé qué pensar Realmente En qué Yo estaba pensando Por eso es que uno No puede estar pidiendo Cosas de noche Porque es que Uno no está atado A la realidad Esta camisa No sé lo que me pasa Pero No me la he puesto Pero ya yo sé Que hay un problema Es muy transparentosa Ni siquiera voy a opinar Sobre eso Adiós que reparta Suerte Y esta otra Esta si Esta es súper gruesa Pero son demasiado factores Señores Están pasando muchas cosas El cuello Es tu mosh Y yo señores Casi no tengo cuello Yo me pongo el coco Con cuello Y se me desaparece La cabeza con todo Y aquí está pasando Muchas cosas En las mangas Aquí están pasando Muchas cosas también Y además de todo Lo que está pasando También te tienen que poner Ese lazo Y esto fue todo Por el video del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo Recuerden que estoy regalando Un Amazon gift card O una orden de compra En SHEIN Y para participar Es bastante fácil Vayan ahora mismo A los comentarios Y digan cuál fue la pieza Que me quedó mejor Para yo saber Cuál es la que tengo que modelar La que tengo que lucir Aunque yo sé que los comentarios Van a ser mixtos Y yo misma me voy a confundir Y no voy a saber realmente Cuál fue la que me quedó mejor Pero bueno Hagan lo que ustedes puedan Mientras tanto Recuerden que yo los quiero Los amo Los adoro Que les mando un besote Grandísimo Un abrazote Y que nos siga más viendo Por aquí Que les mando un beso Que les mando un beso